Hoy me vistió Amethyst Hayes de Carolina Herrera, una adquisición reciente y ahora te cuento. Si eres amante del café, las especias aromáticas, este perfume es para ti. Trabajé muchos años en hotelería en mi amada República Dominicana y gracias a Dios tuve contacto con experiencias increíbles y que de otra manera no había sido posible para mí en vista de mis raíces humildes. Algo así como el cardamomo. Cuando abres la puerta de la mayoría de las buenas cafeterías, te recibe un aroma que aleja tu mente de lo que estabas pensando en ese momento y se la lleva con una sensación de calidez, comodidad, anticipación. El cardamomo es un poco así. Una vez que lo hayas experimentado, nunca lo olvidarás. Tiene un aroma herbal, ahumado, con un toque de especias cítricas. El cardamomo negro es especialmente tejroso y ahumado. Si estás pensando en canela, nuez moscada, clavo, estás en el vecindario correcto, pero ninguno de ellos son réplicas exactas. El cardamomo realmente está a otro nivel. Este perfume es el menos original de los que tengo de esta línea de Carolina Herrera porque es muy similar a muchos que he tenido. Intoxicated, Alien Pure Coffee y Coffee Break. Pero lo prefiero porque es más cremoso, no se vuelve dolorosamente dulce y es muy reconfortante. Las notas de salida son cardamomo, pimienta rosa, notas de corazón son lavanda y café, las notas de fondo, madera de cachemira, vainilla, borbol y pachulí. Tienes que probarlo. Es maravilloso. Tienes que probarlo.